La polémica renace. RFK Jr. desafía las restricciones a las políticas de salud reproductiva y abre el debate electoral. Una declaración sorprendente de Robert F. Kennedy Jr. está sacudiendo el panorama político estadounidense, ya que desafía abiertamente las restricciones gubernamentales a las políticas de salud reproductiva. Este movimiento podría tener repercusiones significativas tanto para la administración de Biden como para las próximas elecciones presidenciales. El posicionamiento de RFK Jr. contra las restricciones a las políticas de salud reproductiva no solo desafía las políticas actuales del Partido Demócrata, sino que también podría ofrecer un impulso inesperado al Partido Republicano. Esta postura controvertida está generando un debate candente sobre los derechos reproductivos y el papel del gobierno en la toma de decisiones personales. Con las elecciones presidenciales acercándose rápidamente, el deseo de los votantes de comprender las implicaciones de esta declaración es palpable. ¿Cómo afectará esto a la base demócrata? ¿Y qué oportunidades ofrece para que los republicanos capitalicen este nuevo desarrollo? Estas preguntas están en la mente de muchos estadounidenses preocupados por el futuro del país. Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados sobre este tema y participen activamente en el debate. Independientemente de su afiliación política, todos tienen un interés en comprender las implicaciones de las políticas propuestas y cómo podrían afectar a la sociedad en su conjunto. La declaración de RFK Jr. sobre las restricciones a las políticas de salud reproductiva representa un punto de vista individual que desafía a las políticas establecidas por el Partido Demócrata. Si bien es importante respetar la diversidad de opiniones dentro de cualquier partido político, también es fundamental analizar cómo estas posturas podrían afectar a la sociedad en su conjunto. El debate sobre las políticas de salud reproductiva ha sido durante mucho tiempo un tema divisivo en la política estadounidense y es probable que la postura de RFK Jr. genere un intenso escrutinio y debate en los próximos meses. La postura de RFK Jr. contra las restricciones a las políticas de salud reproductiva es un recordatorio oportuno de la importancia de defender los derechos individuales y la libertad de elección. En una época en la que el gobierno busca cada vez más influir en las decisiones personales, es esencial que los ciudadanos se unan para proteger sus derechos fundamentales. El hecho de que esta declaración pueda ofrecer un impulso al Partido Republicano es una señal alentadora para aquellos que valoran la libertad individual y la limitación del poder gubernamental. Al desafiar las políticas tradicionales del Partido Demócrata, RFK Jr. está demostrando que las ideas conservadoras todavía tienen un lugar relevante en el panorama político actual. El anuncio de RFK Jr. sobre las restricciones a las políticas de salud reproductiva ha reavivado un debate crucial sobre los derechos reproductivos y el papel del gobierno en la toma de decisiones personales. A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales, es importante que los ciudadanos se informen sobre este tema y participen activamente en el proceso democrático. Si te ha interesado este enfoque sin censura sobre un tema tan importante como los derechos reproductivos y el papel del gobierno, te invitamos a apoyarnos con un like y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tu participación es fundamental para mantener viva la discusión y proteger nuestros derechos fundamentales.